¡Suscríbete al canal! 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 No va para el video Con el click derecho Mira el click derecho No, con el click derecho que? Como se espina la moto? Apretar click, mantener apretar click derecho думаю Que guapa tió Está muy buena, pero muy está zarpada esta moto No se como hizo para tenerla Iesta muy buena esta moto Bueno la desarmamos? Si si si, pero guardala tío en el cofre A ver si no la van a robar Después mira Mira que pista tenemos Podemos hacer aquí un circuito motos Aquí dentro No, vamos a romperla Y vamos a buscar otra moto Porque no quiero que descubran nuestra casa Oye, están explotando para con C4 ¿Con C4? Yo estoy oyendo C4 por aquí cerca Creo que están reideando a alguien Yo pensaba que eran de Piori No sé si son motoritos O los que están reidando con C4 La Virgen Santa Mira que pedazo base hay aquí Sí, hay base gigante Mira hasta que fácil de reidear esta base Muy cuadradita Un regalito Bueno, habría que ver por dentro Hostia, es enorme Es enorme, pero puedes entrar por abajo Mira Ah, que es hueca por dentro O sea, tiene un patio Como queremos hacer nosotros Mira Ah, sí, mira Se le puede entrar con él y entonces Eh Eh, 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 eh Detrás de la piedra Detrás de la piedra Vamos a matarlo entre los dos Está escondido detrás de la roca Ya lo vi, ya lo vi Lo matamos entre los dos Sí, 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 sí No tengo más flecha Viene este tránsito Viene moto Camión Mira el camión Está visto Frenó, frenó, frenó Frenó Vale No, chileno, no Vono construir más Ahora yo soy el constructor No, préstame un poco No, chileno, te dije Pero no pongáis aquí en las torres No pongáis el techo de madera, ¿eh? De piedra Porque al final Bueno, por el final Que no me paga Te dije que me voy a hacer el rebelde Me voy a hacer el rebelde Porque al final Vamos a ponerlo Lo vamos a hacer de hierro Las torres No, vos no querés que me rebelde Mira lo que tengo en la mano, ¿eh? Mira lo que tengo en la mano Mira lo que tengo en la mano, ¿eh? Mira lo que tengo en la mano, ¿eh? 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 Tenemos un tótem Vale, sí, es cierto Y así evitamos el que nos hagan trampolín, ¿no? De cerca Sí Yo te iba a decir Pero el tótem Donde vayas a poner el tótem Tiene que ser el sitio más escondido O sea Blindar Es que me gusta chocarme contra las paredes Me excitan las paredes Oye, ¿para qué son como unas tabletas azules que salen en las cajas verdes? Estas que hay por ahí Clic derecho Abierto Ah, vale, 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 vale Cuerpo a cuerpo Poder minero, vale, palpico Vamo, vamo, que se me ha dado 15 de piel Vamo, vamo Vamo Me matasteis Ah, me mató Yo pensaba que me estaban ayudando, loco Joder, que yo estoy yendo por el otro lado Pero es que no sé dónde está Yo fui porque pensando que estaban por mí Uy, el perro que te come el... ¿Qué está en la base? No, está arriba el tipo, está arriba Se metió, se metió dentro Está arriba en la montaña Che, ¿quién tiene el zoológico en la casa? Yo no sé, tío ¿Cuándo tenés? El gato ha muerto, seguro ¿Cuánto me tiene el gato? Tengo 31 Maté a uno y le robé todo Hay una piedra más Aquí, aquí, aquí Dos piedras más y ya está Dos pico verdes Aquí, aquí, aquí Estoy yendo, brú Zapping, dale bala, Zapping, dale bala Maté a uno y le robé todo Sí, dame bala, estoy yendo Pero ven, 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 ven Hay que hacer una doble puerta aquí, eh ¿Dónde están los tipos? Uno de mineral verde, a ver nada así Creo que no hay Maté a los dos ¿Y los robaste las cosas? No tienen nada, son pobres Vuelven, vuelven, no, vuelven, vuelven otra vez Por aquí, por aquí Me dan lástima, están atacando con lanzas Cuando se quipen Oh, que está aquí el de Es que está en full Muertos No tienen nada Ahí, ahí El Zapping tiene que matarlo Ahí Vamos a cambiarle las puertas Para que salgan por la casa Y le entramos Vale, están acá, están acá Te gusta a ti, ¿no? El Rocket League ese Salgan, salgan Que acá nos encierran y fuimos Salgan Que nos encierran y fuimos Es bueno, güey No puedo entender Ahí, yo sé Escapado No tengo, güey No paremos, Esteban Vámonos Eh, eh Me han tirado con algo, eh Estoy llegando yo y Esteban A ver si le damos con flecha Vale, os voy a decir una cosa La base que tenemos la pequeña Hay que sacar todas las cosas Y llevarlo ya a la otra, eh Porque... Ya estamos para mudarlo Ya estamos para mudarlo Por eso, porque con un C4 Nos van a robar todo, eh Ya, pero hay que terminar la base otra, ¿no? No, te mataron, Chile No Te la han dejado dentro ¿Quién es un ojo? ¿Tú te la has dejado antes, tío? Antes me mataron Pero es que claro Ibas con setenta y pico balas Y luego no se puede que fuera Claro, pero de pistola Andá tranquilo, andá tranquilo Que ellos andan con lanzas nomás Vale, pues voy para allá Eh, llevo materiales también Bueno, voy primero a poner los armarios Sí, sí Andá poner los armarios Espera, voy a poner los armarios Aquí provisionalmente ¿Se pide hacer el pico ya? Sí, las mesas Alguien que tenga martillo Se vaya a buscar Vengan, miren, miren lo que hago Miren en el patio Miren, vengan en el patio No, pará, no me salió esa pico Esto es para que grabes Una toma de la puta madre A ver, a ver No, pará, pará, pará Recién me salió Me salió re bien recién Para, pará, pará Ahora no te sale Es que recién Recién me salió la vuelta Epa, uy, casi Casi, casi Me echó casi y me mató Y ahora da botón derecho al ratón Cuando vayas a marchar Lo dejas pulsado Tengo otros truquitos Tengo otros truquitos Tengo otros truquitos Uy, casi, casi, casi Necesitamos piedra, eh Eh, un tío aquí, un tío aquí ¿Dónde? Vale, me mató, tío Tenía una R Aquí, aquí, aquí Mátalo Tiene una R Este es el compi ¿Qué compi? El vecino Ah, vale, vale Pues me ha matado ahí el tío Ahí está la montaña, allá arriba Lo que pasa es que ahora no tengo munición Mira, tu compi lo mató ¿Ah, sí? Lo mató el tío ¿El guiri? Ah, pues ir a lutearlo Que tenía R y todo El Viron Ahí voy, ahí voy Ah, y sigue estando mi cadáver allí Sí, tu cadáver está Voy a coger mis cosas Tomar todo Vale, vale No me había matado O sea, no me había luteado No te luteo porque pasé yo con la moto Proteger 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 No me queda más El vecino El vecino No nos ayuda Sí, sí, buenos vecinos Dile, dile al vecino Que le vamos a proteger Nosotros también No me anda al micro Y vos me quiere mandar A inglés también De paso No me anda al micro Para hablar en el juego No sé por qué No Abre la puerta, Esteban ¿Dónde sacaste esa moto? A ver Le he robado de un tipo Pero abre la puerta No, no, no Entonces No, no No, no Que sabe Entonces Pues a ver Hay que desarmarla Que si no después sabe de dónde Vete a otro lado Vete a otro lado Porque se va a saber Que es esta base La nuestra No, la desarmamos acá Pero no importa La desarmamos acá Metele en la casa Metele en la casa Mita madre, Esteban Hasta que abra la puta puerta Yo la veo a mi ¿Quién pintó? ¿Quién pintó a mi? Rompela, rompela, rompela Rompela, mato Pero cierra la puerta Madre mía Alguien que tenga una Con una llave Tiene que ser Está chula la moto Tío Y los desarmadores Y los desarmadores De moto El dueño de esa base Que está ahí La De que está en el desierto Ahí El de arena El tipo estaba Arreglando la pared Vale, ahora Pero ahora estará observando A ver dónde Dónde ha desaparecido la moto Ya, pero da igual Está yendo en la dirección Donde estáis yendo vosotros Frenó, frenó, frenó Frenó, frenó Uh, me está matando Me está matando ¡Ayuda, ayuda! Voy, 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 voy Con WVM, ¿no? Sí Me mató, loco Venga, vamos a matarlo A ver si lo podemos matar Va, va, va a desarmar la moto Mate, lo rompan en las ruedas del auto Tiene AK, tiene AK ¿Cómo se pueden romper Las ruedas del auto? Disparándole Le pego un paratilo Me parece que hay que... Disparale Tienen un poco Mucho de vida En las ruedas Disparale A mano, poder Uh, ¿qué? Ojo, eh Se ha bajado el coche, eh Está ahí el coche, eh Traten de distraerlo Así yo agarro Allá viene corriendo Cuidado Me está atropellando Me está atropellando Me está atropellando Me está acá en la base Venga, venga, venga Qué asco Está ahí la moto Traten de esconder la moto Adentro Tiene AK con silenciador Esto es No se le puede dar Un flechazo Eh Sí, queda Robin Cuervo Lo tengo yo Yo he visto Las balas y las ¿Se ha bajado el coche? Creo que sí ¿Y ese humo, tío? ¿De qué es? Una bomba de humo ¿Dónde está el tipo ahora? Viene para la casa Están mis balas y eso Creo que le da un flechazo Estoy en la casa ¿Y mis balas y pistolas? Tienen que estar Las tengo yo Vení, tomá Vuelve el tío, eh El tipo Mira, mira, mira La bala, ¿no? Yo soy el de rojo Sí, yo tengo Están mejores Yo tengo todos protegidos A ver si le puedo robar el coche Entretenerlo No, me bajó De un tiro Me mató, me mató, tío Es que tiene la WVM Va a venir a lootearme Bueno, no tiene nada No tengo nada Yo por suerte Guardé las cosas de la moto Yo por suerte guardé las cosas de la moto Bueno, no tengo nada Porque la bala se me mató